Has pensado ya ¿Qué quieres hacer Cuando seas mayor? ¿A qué dedicarás Tu tiempo e interés Toda tu atención? Lo que yo quiero es Un casco espacial Hacer surfe y viajar Ver diferente luz ¿Qué hace el hombre allí? El cielo y la ciudad Eso está muy bien También querrás comer Reconocerás Tus hijos crecerán Tal vez quieran ir A la universidad Y al patio a jugar Subir en globo Tu parme y respirar Un arco y un balón Leer para aprender Y así pensar mejor No digas que eso no Que no se puede hacer Eso es lo que soy Lo que quiero ser Un explorador Que sale a conocer Que sale a conocer ¡No perdón! ¡No! 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 ¡Gracias!